Chewie, estamos a casa. Muchisimo tiempo viniendo, también desde que era niña y volver ahora a estas instancias, a esta edad, en estas circunstancias con el equipo, pues se siente que podemos, que se puede hacer algo diferente. Para mí igual, o sea, es una vibra diferente a la de la Azteca, me gusta mucho este estadio y pues sí, mucha nostalgia de tantos partidos que hemos vivido aquí y pues cuántos años estuvimos aquí, entonces, me siento que tienen buenas vibras de este lado. Ok, me parece. Aquí, pues un saludo, ahora sí que andamos haciendo una colaboración medio asesorada. Pues amigos, estamos ya aquí adentro del estadio, hoy no venimos solos, miren nada más que nos viene acompañado por acá. Un gran seguidor de Cruz Azul, se llama Jonathan. Ya los había presentado en varios videos, pero aquí estamos con él. ¿Qué dices, güey? ¿Qué te parece estar aquí otra vez? Es una sensación muy nostálgica volver a este estadio después de casi seis años, ¿no? Cinco o seis años, más o menos. Está muy cabrón. ¡Vamos, río! ¡Vamos, río! No puedo explicarlo. Se me chida la piel, mi cabrón, pero esperemos que sea un buen partido. Pues bueno, la verdad es que es un caladero. No pude grabar casi nada afuera. No sé, está muy mal organizado el estadio Azul. Esto del Fan ID vino a chingar muy, muy cabrón lo que es esto. Pero de verdad, la experiencia creo que por lo menos al momento está siendo muy extraña. O sea, me gusta volver a estar aquí, sí, pero no de esta forma, ¿sabes? O sea, siento muy raro, güey. Está todo mal hecho, pero estamos aquí otra vez. Y en donde estés y en donde vayas a estar, creo que voy a seguir. Ahora sí que como quede. Y miren nada más, la entrada más o menos ahorita está así. Hay un puntero de gente ambuera. Pero pues así se ve más o menos el estadio. Ahorita aquí hay esta madre que vamos a levantar como para hacer una manta. Digo, un mosaico y nada más. Pues por lo menos esperemos que se gane porque de verdad ha sido una experiencia bien extraña. Y pues nada más. Venga Cruz Azul. Estamos de vuelta. Y lo más lindo siempre es la afición. Sobre todo. ¡Ajú! 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 Es una locura estar aquí otra vez. Es una sensación inexplicable. Es extraño, pero es hermoso siempre con Cruz Azul hasta el final. Y ahorita este es el mosaico que se ven. No sé cómo se ve. Yo tengo una vista medio extraña, pero ustedes me dirán qué tan bien se ve en la Cruz Azul. No soy celeste, de mis sentimientos te nos olvidas. Olé, 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 olá. Olé, 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 cada día te quiero más. No soy celeste. ¡Ah! Pues bueno, empezó la fiesta, empezó todo y estamos aquí otra vez para romperla, para hacer historia. Para sacar una décima Porque antes era una novena Ahora es una décima Y vamos a soñar aún más Aún más con lo que se puede Porque este equipo es grande Y nadie nos lo va a quitar, carajo ¡Venga! No veo bien el minuto Ni siquiera el minuto, güey Está bien culero ya En este estadio Pero bueno, señores Cero por fin Ahí deberían estar los minutos Nada más dice Cruz Azul Pachuca Es un ambiente bien raro Pero puta Cómo se le quiera a este equipo Pues bueno, parece que ya tenemos Cortero, gran tajada de Mier Seguimos 0-0 La verdad es que el partido está bien culero No sé en qué minuto estamos No se ve nada La verdad es lo malo de este estadio Ya está bien antiguo No hay pantalla como en el Azteca Y sí hay marcador Pero no se ven los minutos En fin Seguimos 0-0 Y poco más que se puede agregar Muy bien lo de Mier Muy bien lo de Mier Es un gran, gran arquero Este No sé si quedaríamos sin ese güey Yo creo que iríamos perdiendo 2-0 Por lo menos Nunca me había tocado esto Yo he venido muchísimas veces al estadio Pero mirenlo Están quitando la reja Este estadio está hecho pedazo Está viejísimo este estadio Pero bueno Ya empezó la segunda parte Este Está bien raro Estar hasta aquí güey Y más por la acomodación Que es una mierda de verdad Pero bueno 0-0 todavía Dale, dale, dale ¡Gracias! ¿Qué qué hiciste? No mames, es que... Pa' pensar no se vea ni un jugador, güey, porque la banca es... ...más siendo un titular y un referente del equipo, creo que es una pendejada, pero... ...creo que el güey también la cagó en lo que hizo, seguro. Entonces, no sé, güey. Está de la verga, güey. Y, pues... ...no sé qué más decirlo. Está de la verga. Pobres, güey. Dale, verga. Ese sentimiento... ...que no morirá. Olé, olé, olé. ¡Ese sentimiento... ...que no morirá! Olé, olé, olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Cada día me quiero más. No, no sé qué. El sentimiento... ...que no morirá. Olé, olé, olé. 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 Cada día te quiero más. No, no sé qué. No es el pachurca, vale, verga, pero... ...esto es lo que nos caracteriza, amigos. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé. Cada día te quiero más. Yo... ...soy celeste. Ese sentimiento... ...que no morirá. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. ¡Azules pongan huevos! ¡Azules pongan huevos! ¡Azules pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Azules pongan 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 huevos! Gol, 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 gol ¡Azul! 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 ¿Ve ese pulvera? ¿Ve ese pulvera? ¡Muy bien! ¡No mames! ¡Qué gol tan extraño! ¡Ahí está señores! ¡Azul! ¡Y esta afición! ¡Esta afición es lo que te representa Cruz Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! Puta madre, ¿no es gol? Ah, pues bueno, las historias que se viven con este club, vale verga, güey. Es increíble que se le hace, güey. ¡Pero bueno! Pues bien, lo sabemos, es un mal resultado para iniciar el torneo. Sí, sí, ya están allá como a la mitad. Y es que, ah... Da coraje por cómo sucedió la cosa. Pero pues no hay mucho que decir. Esperemos que de verdad se mejore esto. Apenas no empezando la cosa, ¿no? Tampoco podemos empezar a criticar a todo mundo. Pero sí se vieron bien pendejos, oye. Más ese pinche Pio Vivel. Y más porque sientan a un... Pues ya, un crack como lo es este... Escobar, ¿no? Alguien ya consagrado en este club. Pues obviamente, pues la gente va a responder con abucheos. Y pues sí, güey. Aquí, pues es exigencia, ¿no? Muchas veces, a pesar de que... No, no es como que... Bueno, sí se ganan muchos campeonatos, pero... Pues sí es la exigencia de un equipo... De un equipo grande. En fin, güey. ¿Tú qué dices? Que es tu mamada. La verdad es que... A mí me dejó sensaciones como de un punto cruz azul del torneo pasado, güey. O sea, creo que jugaron igual o peor que el punto cruz azul del torneo pasado. Digo, evidentemente es la jornada de uno, ¿no? Nuevo técnico, nuevos jugadores, pero... Pues no se le vio mucha idea. Y... Pues esperemos que todo mejore y... Para el bien del equipo, mejore todo y... Pues sí, confianza. Vamos a extrañar definitivamente mucho a Escobar. Escobar va a hacer falta. Pero... Pero... Pues sí, estamos... Tenemos al pendiente de que sucede y... Aquí llegamos a Escobar. Lo vamos a extrañar muy chinguísimo. P.O.B. es una mamada. Ojalá mejore porque... No, dejó buenas sensaciones. No, mames. El mejor fue este... Mier y... Yo creo que Toro. Y Sepúlveda, que le duró el gol, ¿no? Pero... Pero sí, en... En conclusión... Un Cruz Azul... Que jugó mierda. Y ojalá... Pues mejore y... Pues ya. Te extrañaré por siempre, Escobar. Pues sí, a ver qué pedo con Escobar. La solución, pues ya... Parece ser que ya está hecha. Y pues... Y sí, duele. No sé empezar así. Pero estamos en casa y esperemos que... Todo vuelva... A como lo hemos hecho. A lo mejor nunca hemos salido campeones aquí. A lo mejor muchas cosas malas nos han pasado aquí. Pero créanme que... Le damos un chingo de fe. Y el amor... El amor que va con este club. Siempre va a seguir. Pues nada más, ¿no? Se le quiere mucho a este estadio. Aunque sí se siente... Bien obsoleto, eh. De verdad. Vean, no tenemos butaca. Para que vean qué pedo. No hay butaca aquí, a la verga. Porque esta es la zona... Pues como de... De las barras, de las porras. Como ustedes les quieran decir. Se duele bien culero. El... Las nalgas, güey. No hay pinches butacas, güey. Si está muy abandonado el pubastadio, güey. De verdad, no sé, güey. Pero la experiencia de regresarla está de huevos. O sea... Mucha nostalgia, pero... Sí, güey. Pues sí, ojalá este... Pues se regrese hijas de mejor forma. Eso sí, tenemos otro partido. A la hora que siempre se acostumbraba a jugar en esta cancha, que es a las 5 de la tarde. Creo que eso podría ayudar un poco más también al espectáculo y a la vista. Porque... No me gusta cómo se ve con esta iluminaria. Se ve muy feo. Y pues sí, de verdad. Pues yo compré mi abono aquí y... Pues me va a tocar así de a... A esto sin butaca. Pues ni modo. En fin. Así termina la fecha 1. Me hubiera gustado grabar algo más de lo que se vivió. Pero de verdad fue un ambiente muy extraño. Pero pues esperemos que pues ya para la siguiente fecha ahora sí sea un partido un poco más común. Como estábamos acostumbrados a... En torneos que se jugaba aquí a las 5 de la tarde. Y bueno, esperemos que todo pues se empiece a acomodar mejor. Pues nada, ojalá todo mejore para Cruz Azul. Es el primer partido como lo habíamos dicho. Tengo fe que va a mejorar. Y pues bueno, nada más es que Cruz Azul mejore, que dé mejores sensaciones. Y pues aquí andaremos cada que podamos. A diferencia de Chuy, no soy abonado. Pero... Aquí estaremos cuando se pueda. Y pues apoyando a Cruz Azul. Y pues aquí andaremos. Perfecto. Nos vemos en la fecha 3 aquí. Y pues nada más. Bye.